Amor 9-3, muy buenas tardes señores, y tal y como se los veníamos ya presumiendo y prometiendo durante una semana, tenemos aquí en cabina el honor de que Shakira nos visite, mujer, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida al Polo Norte. Uy, qué frío, ¿no? Oye, me está increíble, y tú que venías de California, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el día de ayer se estrenó otro de tus bebés, un bebé en el que estabas trabajando ya por varios años, ¿no? Sí, sí, bueno, por dos años y medio. ¿Dos años y medio? Sí, sí. ¿Se llama Shakira? Ajá. Cuéntanos un poquito. Sí, estoy muy contenta porque, bueno, me encontraba con la sorpresa. La verdad que no me lo esperaba, que está número uno en iTunes, Estados Unidos, por lo que alcanzó número uno de iTunes, Estados Unidos, y también como en 60 países, y realmente es una sorpresa porque nunca me esperé que la gente lo fuera a recibir así, tan rápido, ¿no? Y, pues, la verdad que siempre cuando uno presenta un material nuevo hay muchos nervios. Nunca se sabe cómo lo va a recibir la gente, si le va a gustar o no, pero mi público me lo ha hecho muy fácil, la verdad. Y me ha dado muchísimo apoyo moral y ánimos y estoy muy, muy feliz por eso. Yo te escucho y se me hace increíble que todavía después de todos estos años, después de ser la famosa en Facebook con más seguidores en el mundo, todavía te sorprenda que la gente responda a tus discos de esta manera. Todavía me sorprende porque, bueno, y con lo de Facebook también es un fenómeno que no lo entiendo. La verdad, alguien me lo tiene que explicar. Porque como Roberto Carlos, yo siempre quise tener un millón de amigos, pero... ¿86 millones? Sí, imagínate. No lo había calculado. Háblanos de este disco, se llama Shakira. Yo sé que tú estuviste, como en todos tus discos, tú compusiste la mayoría de los temas, también trabajas como productora. ¿Qué tan involucrada estuviste también en lo que es la portada? Que mucha gente ha hablado de la portada del disco. Bueno, me involucro en todo, en todos los aspectos de la creación de un álbum, desde las canciones, los arreglos y el producto final, lo que llaman el packaging, la fotografía del librillo, etc. Tengo mucha ayuda también, gente que tiene un gran equipo con el que me entiendo muy bien, pero sí para mí es muy importante estar involucrada desde el principio hasta el final. Se me hace que es un álbum muy personal. Mucha gente está hablando de la canción 23, que le compusiste a Piqué, pero yo escuché todas las canciones y yo no sé, yo como que encontré una relación en cada canción, como si tú se lo hubieras compuesto a Piqué. Se me hace como una carta de amor a Piqué, porque hablas mucho de ojos azules, obviamente, de Piqué. No nada más en una, creo que en un par, tres canciones. Entonces se me hizo como que era un disco muy personal, que habla de lo feliz y de lo enamorada que te encuentras ahora. Estoy en un muy buen momento personal y yo creo que este álbum es un retrato de ello. Muchas de las canciones son intensamente personales, son canciones que son un reflejo de lo que he vivido estos cuatro años casi. Y hay incluso también una canción para Milan, que él escribí. Ah, sí. Sí, fue la última que escribí, porque yo creo que se hace difícil como madre poner en palabras la revolución que es la maternidad, esa revolución física, espiritual, mental, que significa la maternidad. Y creo que por eso me tomé mi tiempo antes de escribirle una canción, pero fue la última que escribí del disco. Y Milan también hace su debut en tu disco, escucha como sus cargajes, casi suena como si dijera mamá. Sí, dice ma. Ma. Sí. Él hizo su debut en esa canción en 23. Claro, cuando estaba cantando 23, él vino al estudio a visitarme y en ese preciso momento estaba grabándola, entonces él entró, le puse los audífonos y me escuchaba, me lo puse ahí en mi falda y seguía cantando y él me seguía escuchando. Y al final, cuando terminé de grabarla, él hizo... O sea, eso fue lo que quedó... O sea, eso fue lo que quedó... O sea, y yo me imagino Shakira derritiéndose. Claro, porque además es muy significativa esta canción. Era muy simbólico. Pero precisamente estaba cantando la frase que dice que yo creía en el destino, ¿no? Una frase que habla de cuánto creía en el destino y en ese momento llega él. Que es realmente la resolución de ese destino, de ese mandato, de una premisa que se ve realizada en él como personita, como ser humano. Sí, ese es el fruto. Es el fruto. Estaba poniéndole mucha atención. Tu disco tiene muchos... ¿Cómo lo describirías tú? Porque yo siento como que tiene un poquito de todo. Tiene dance, tiene reggae, obviamente el toque rockero. Inclusive la canción que cantas con Blake Shelton, que es en country. Es como country rock. Sí, porque... Le pones lo tuyo. Sí, yo creo que tengo muchas canciones en español que pueden caber dentro de esa misma categoría, ¿no? O como merecen. Esta canción que cabe dentro de la categoría de country. Pero en realidad se me parece mucho a otras canciones que he hecho en español. O que son también de ese estilo, ¿no? Sí, es un disco muy variado, muy ecléptico. Que tiene un poquito de todo, como tú lo has dicho. Ya estrenamos el tema, también el video que tiene más de 200 millones de visitas. Que es al lado de Rihanna. Sí. Ahora estás estrenando un segundo sencillo que es Empire. Empire. El video te vemos vestida de novia. Ajá. Y obviamente yo creo que ya se estará harta de esa pregunta. Pero todo el mundo quiere saber si de verdad algún día te vamos a ver vestida de novia con Piqué. Pues no lo sé. Háblanos un poquito de Empire. Empire es una canción... Yo creo que es mi canción más metafísica, ¿no? Es una canción como que habla de un amor sobrenatural. Y por eso el video tiene algo de efectos especiales. Fuego, partículas misteriosas en el aire. Porque, bueno, creo que esa es la primera forma de representar el amor, ¿no? El amor es cuando se encuentra así de repente y te transforma la vida. Ya. Pues, Shakira, te queremos felicitar por todos tus logros. Yo sé que estás muy corta de tiempo. De verdad, el solo hecho de que tú hayas venido aquí a cabina con nosotros ya es un gran logro. Felicidades por The Boys. Se los debía realmente. Así que muchísimas gracias por atenderme. Gracias y felicidad. Oye, mujer. ¿Ah? Estás mejor que antes de tres. Siempre has estado increíble. Pero yo no podía. Cuando vi esta portada yo dije, Shakira. Todo el mundo me decía, pregúntale sobre la cinturita y cómo le hace para mantenerse tan bien después de su bebé. Y tan rápido. Muy bien. No sé. Mantener un balance, ¿no? Con la comida y eso. Pero es difícil. Tengo que confesar. A mí me gusta mucho comer. Pues, muchas felicidades. Mucho éxito. Y todos a comprar Shakira, que está increíble. Bueno, muchas gracias, mujer. Gracias, Shakira. Amor 93. Más música, menos comerciales. Más música, 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 más música. ¡Gracias!